Cuando nos salve, ven a redimirnos, en serio nos calve. Qué bella es la noche, cuajada de estrellas y vos... Queridas familias, queridos chicos, nuevamente les doy la bienvenida a la Casa de Dios en esta mañana de domingo. Como decía al principio, en este domingo tan particular, porque hoy comenzamos a prepararnos para la Navidad. Faltan cuatro semanas para la Navidad. Este tiempo de preparación a la Navidad se llama una palabra en latín, que es el adviento, que quiere decir venida, el que va a venir, el advenenicio. Ese que va a venir es Jesucristo el Señor. Y tenemos que prepararnos espiritualmente para que la Navidad sea la fiesta de Dios realmente, sea la fiesta de la presencia de Jesús. Y en este comienzo de la preparación, ustedes han venido a la Casa de Dios para celebrar la comunión de sus hijos, de sus aicados, de sus nietos, de sus sobrinos, porque viene toda la familia. Y la comunidad, miren lo que hace la comunión. Es decir, la familia, ustedes, intuyen que es algo sagrado, que es algo grande. Y la comunión moviliza a toda la familia, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a todos en esta comunión. Y todos se alegran de este día de fiesta. Por eso, recibir a Jesús por primera vez, lo que harán estos niños después de su preparación, significa un momento muy importante, que debe ser acompañado siempre por la familia. Esta es la imagen que Dios quiere. Que las familias acompañen a sus hijos, que sean sostén de sus hijos, que los ayuden a crecer, no solamente física e intelectualmente, sino también espiritualmente. ...todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo, todo sobre la altar Hay un ángel llegando en bendiciones humanas Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Su piel que la gana en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra Ella canta, 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 ella Hablando en este lugar, en medio del duelo y junto al altar, su vientre va a recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, y todo sobre la edad, hay un gran pichera de bendiciones humanas.